¡Hola Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien Yo estoy bien y estoy súper feliz porque ya somos 10.000 suscriptores Eso significa que nuestra familia de los Lovers ha crecido muchísimo Yo pensé, creí que íbamos a subir súper lento y que la gente no se iba a querer suscribir a mi canal Porque pensé que no le iba a gustar mi contenido Pero crecimos súper rápido Poco a poco la gente se va a querer ir suscribiendo más a mi canal Y eso sería muy bueno porque creceríamos muy muy rápido Y llegaríamos a hacer un canal muy especial y enorme Quédense hasta el final del video porque al final del video les tenemos muchas sorpresas En este caso del especial vamos a hacer el reto de los 7 segundos Que consiste en que tienen que ser dos personas o tres Tenemos 7 segundos para cumplir un reto Tenemos 7 segundos para cumplir un reto Ni el que pierde lo tiene que hacer ¡Comencemos! Cristóbal ¿Qué? ¿Qué probabilidad hay de que te metas una hoja a la boca en 7 segundos? ¡Nula! ¡Cachipun! 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 ¡Dos mil años más tarde! ¡Cachipun! ¡Woohoo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Entero! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡No! Ya, sí, sí, igual lo hiciste Segunda ronda ¿Qué probabilidad hay de que metas de la mano al... con... al agua? ¡Ca-chi-pum! ¡Oh, rayos! Uno, dos, tres, ya. ¡Cinco! ¡Ya, ya lo hizo! ¡Ay, un perrito perriendo! Cristóbal, ¿qué probabilidad hay de que metas el pie al agua en 7 segundos? ¡Ca-chi-pum! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Alcanzaste justo! Cristóbal, si tú darías un canal, ¿de qué lo harías? De YouTube. No sé, no somos puros de nada. Nos cambiamos de lugar porque nos dimos cuenta que el ruido ya sonaba muy, muy fuerte. ¿En qué probabilidad hay de que te tires arriba de ese juego? ¿Cómo arriba? Te subes y te tiras. ¡Ca-chi-pum! ¡Pum! Bueno, lo ves, lamentablemente lo toca el Cristóbal. ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres, veinte, veinte! Bueno Cristóbal, ¿qué probabilidad hay de que le preguntes el nombre a una niña en 7 segundos? ¡Ay, ojalá! ¡Ca-chi-pum! ¡Rayos! ¡Me toca! Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ven! ¡Ya lo hice! ¡Gané! Ya, le toca a Cristóbal ¿Qué probabilidad hay que te subas a esa parrilla y te tires? ¡Ca-chi-pum! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Pum! ¿Qué probabilidad hay de que le preguntes el nombre a una niña? Y que te salga ¡Ca-chi-pum! ¡No! Uno, dos, tres, cuatro ¡Lo cumpliste, Cristóbal! Bueno, Loverse, lamentablemente se va a poner a llover De hecho, están cayendo unas gotas Entonces, hasta aquí voy a tener que dejar el video Pero antes, les tengo la sorpresa La primera sorpresa es que voy a hacer un sorteo internacional Que voy a dar dos squishies nuevos Para todo el mundo Bueno, las reglas de este sorteo van a ser Estar suscrito a mi canal, obviamente Dar like a este video Hacer un dibujo sobre algún momento divertido que haya pasado en este canal Y publicarla a su Instagram, ¿ok? Pero tienen que etiquetarla un nombre que va a aparecer aquí Abajito en la pantalla, ¿ok? Y otra cosa, aquí voy a hacer un segundo sorteo Que también es internacional Les voy a mandar tres fotos personalizadas, ¿ok? Bueno Y finalmente les voy a dar muchas, muchas gracias Porque gracias a todos ustedes Gracias a mi primo A toda mi familia Que me han apoyado en esto de el canal Porque, bueno Gracias a ustedes, Loverse, de corazón Tengo tantos suscriptores Gracias a ustedes tengo este canal Y gracias por todo, por todo el apoyo, ¿ok? Bueno Espero que les haya encantado este video No olviden suscribirse y comentar, compartir Darle like y activar la campanita ¡Chao! Vamos a gritar por todas partes 10K Toda la gente nos va a quedar mirando súper raro Pero da lo mismo Porque somos 10K ¡10K! 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 ¡10K!